Por eso nosotros con Kenia veníamos trabajando en un taller, pero creemos que es para todos los comodores y comodores. Hay muchas sustancias que nos pueden posicionar y creo que es un buen camino para resolver este tema de raíz del mundo. Porque la cultura machista que ha permeado durante muchos años, hay que ver los chantes de hombres, es una cosa tremenda. Pero podemos empezar a que nos quiera explicar y que haya un respeto para nosotros. Es inaceptable este tipo de lenguaje, porque yo creo que es menos seleccionado y ningún lugar seguro. ¿Qué es el tiempo para el gobierno? Rápido, urte. No, urte. Lo vamos a proponer y va a ser ingenioso. ¿Se le va a repartir? Ya está en su cabrón, pero no la disculpa más. Mira, por hoy es clarísimo que yo creo que la fracción pública que ha hecho es tan cabrón. Es decir, que la madrisa ha sido desplacable y, definitivamente, yo no veo ningún problema porque no es el tema, ¿no? No existe. Entonces, hoy es el tema. Pero el asunto de trata queda suelto, ¿no? Yo no veo con los detalles, ¿vale? Y es inaceptable el uso de este lenguaje, definitivamente. Y el asunto de trata queda suelto, ¿no? Falta explicación ahí de parte de él, nada más. De eso no trató. Bueno, esto sí hay que preguntársela. Gracias. Dios, Dios, cabrón a esto. Una cosa es solidaridad y una cosa es pejada. Gracias. 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 Gracias.